Es que no quiero ir a la vida, no quiero ir a la vida Y yo lo quiero hacer Yo quiero conflicto Yo no quiero conflicto No me gusta el lobo pero no quiero perder Que perdemos por culpa de ella Que no perdemos nuestra culpa Y yo lo he hecho muy bien Y yo lo he hecho muy bien No lo he hecho muy bien Ayuda de... ¡Venga! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Era, coge con las manos! ¡Bien, bien! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡No vale! ¡Que no! ¡Que no ha llevado!